Notables Notables Usuarias y usuarios, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de Notables. Hoy conoceremos a Ensamble Gurrufío, un cuarteto dedicado a la investigación, arreglo y a la reinterpretación de la música instrumental venezolana. Estrúbal Cheo Hurtado en el 4, Juan Ernesto Laya en la percusión, David Peña en el contrabajo y Luis Julio Toro en la flauta. Son los cuatro integrantes de esta agrupación musical. Músicos procedentes de varias regiones de nuestro país y quienes desde su infancia y adolescencia han tenido un vínculo con la música. Una familia musical, una información musical completamente doméstica. Desde los cinco años mi papá comenzó a enseñarme a tocar el 4. Y así, bueno, el 4 me enseñó otros instrumentos, la guitarra, el bajo, la mandolina, las bandolas. Toqué algo de maracas, también de percusión, de furruco, de tambor, de calizo. Y de ahí, bueno, decidí de una manera prácticamente sin darme cuenta que la profesión mía era la música. Y bueno, y soy, y mi profesión es cuatrista. Nací el 2 de marzo del 1961. La verdad es que para mí dedicarme a la música fue una decisión que tomé tarde. Nunca me imaginé que la iba a ser. Estaba, me gustaban muchísimo los deportes, estaba estudiando historia en la universidad. Y bueno, cosas del destino. Apareció una flauta cerca de mí y tocándola y dándome cuenta que se me daba con cierta naturalidad. Entonces, bueno, tomé la decisión de dedicarme definitivamente a la música. Bueno, mi nombre es David Peña. Contrabajista en el Sambre de Grufío. Nací en Caracas el 11 de abril de 1962. En el centro de una familia muy musical. No humilde, pero muy musical. Y con ese elemento siempre presente de padre y madre y hermano. Y mi inclinación, bueno, ya la verdad, desde pequeño por la música. La parte familiar, bueno, viene también por mi abuelo, de que fue el que me inclinó hacia la música desde, bueno, desde la edad de 6 años. Escuchando discos del maestro Juan Vicente Torrealba, al maestro Luis Laguna. Y de ahí es donde parte la parte de la música hacia donde se me incliné desde niño. Bueno, el Sambre de Grufío no se llamaba el Sambre de Grufío, por supuesto, pero fue en el año de 1982, en Colombia, en el Hotel Danjo, creo, si no me equivoco. Estaba en una gira con la cantante Esperanza Márquez, con el mandolinista Cristóbal Soto y el guitarrista Lorenzo Camejo. Compartiendo habitación con Cristóbal. Comenzamos a tocar unos valses, tocar merengue. Entonces él me preguntó que si quería, le gustaría hacer un grupo. Yo en ese entonces todavía estaba radicado en Ciudad Bolívar y viva y venía a Caracas. Y yo le dije, ¿cómo no? Eso fue en Colombia en el año 82. Entonces me habló de Luis Julio Toro, que estaba haciendo su carrera en el Royal College de Londres. Y así comenzó la idea de hacer ese grupo. Luego nos reunimos en los siguientes meses con Luis Julio y comenzó a concretarse la idea. Te vuelvo a decir, todavía no tenía nombre, ¿no? Hasta que una vez ensayando con Rayman Seijas, guitarrista, por ahí por la avenida, por la Plaza Altamira, por allí, exactamente en San Juan Bosco, a Rayman se le ocurrió el nombre del Ensamble Gurrufío. Gurrufío Chamber Ensamble. Chamber Ensamble. Así fue la idea cuando, la primera idea de reunirnos a tocar hace 25 años. Esta agrupación musical, fundada en 1984, contó con la presencia de Cristóbal Soto en la mandolina, quien se retiró en 1998 y se residencia en Francia. También estuvo Jesús González en el contrabajo, pero se retiró al poco tiempo. Luis Julio Toro, David Peña y Juan Ernesto Olaya nos cuentan cómo llegaron a Ensamble Gurrufío. Llego a Gurrufío porque siempre tuve el deseo de hacer música de raíz tradicional venezolana. Me gustaba muchísimo y fue algo también que disfruté toda mi vida, aunque nunca hubo la pretensión de que fuéramos músicos, pero en mi casa escuchaba mucha música tradicional. Y en una conversación con un gran amigo y fundador también de Ensamble Gurrufío, que no vive con nosotros acá ahora, Cristóbal Soto, pensamos en que eventualmente cuando yo terminara mi carrera, en lo que regresara, nos uniéramos a hacer un grupo. Y él fue quien en ese momento me presentó a Cheo Hurtado. Pero llego porque ya yo conocí a Cristóbal, conocí a Cheo, posteriormente a Luis Julio. Y habíamos compartido trabajo musical en otros escenarios por allí, en Matando Tigres, como se dice por allí. Y entonces estaba mi amigo Jesús González Pingüino, él era el contrabajista de Ensamble Gurrufío, él se fue a vivir a España porque tiene raíces españolas y todo este cuento. Y entonces me invitaron a Ensamble Gurrufío a participar en unos conciertos que estaban pendientes por allí. Y como manera de prueba, a ver cómo funcionaba la cosa musicalmente. Y bueno, finalmente parece que sí ha funcionado. A Gurrufío llegó a una producción que se llama Cuatro Arpes en Cuatro, hecha por el maestro Cheo Hurtado con cuatro arpistas venezolanos, José Archila, Eudes Álvarez, Carlos Orozco y Alexi Ojeda. Y en esa oportunidad Cheo estaba haciendo la producción con estos cuatro arpistas. Y yo trabajaba con el maestro José Archila y Carlos Orozco en grabaciones y Alexi Ojeda. Y ellos le hacen la propuesta a Cheo que si aceptaban de invitarme a grabar en el disco que estaban haciendo. Y es donde Cheo me invita a grabar en esta producción. Y es donde conozco a David y conozco a Cheo, conozco a Luis Julio. En el cumpleaños que estaba, al día siguiente estaba Cheo de cumpleaños y me invitó a su fiesta. Y es cuando conozco a Cheo, conozco a David. Y ellos me hacen la propuesta de ir a un viaje a Chicago. Y desde ahí fue cuando entré en el ensamble de Gurrufío a través del disco de Cuatro Arpes en Cuatro, hecha por el maestro Cheo Hurtado. Gurrufío abre paso a un nuevo estilo instrumental venezolano. Ese que da cabida a la improvisación y al virtuosismo de cada uno de sus integrantes. Aquel que propone ejecuciones únicas e irrepetibles. Bueno, como te digo, es un engranaje, Gurrufío, es un engranaje. Nadie funciona, digamos, independientemente o individualmente, aisladamente. Sino que es un engranaje que se logra, primero con el ensayo, como te decía anteriormente, preestableciendo una estructura y entonces dentro de esa estructura cada quien tiene un espacio para decir lo que tiene que decir musicalmente hablando. Pero no es que yo voy a hacer lo que me dio la gana y respetando el espacio de cada quien, sino que funciona como un engranaje verdaderamente para que pueda sonar como suena. Bueno, yo soy la percusión del ensamble de Gurrufío, vamos a decir. Bueno, de la propuesta junto con Cheo de trabajar, por ejemplo, en Merengue, de trabajar con Repique, frase con Luis Julio, a veces cosas contratiempo con David, y bueno, puede ser en Joropo, Merengue, es como dice, cada quien está exponiendo algo, entonces es como algo lo que respiramos en el ambiente, entonces a veces capto cosas que hace Cheo, cosas que hace Luis Julio. Flauta es, yo creo que, una voz, simplemente. Yo, cuando toco flauta, siento que estuviera cantando, y a diferencia del contrabajo, cuyo registro nunca podría llegar a cantar, lo grave que es, el registro de la flauta es un registro que se parece a la voz, bueno, quizás más a la voz femenina o a un varón que pueda cantar muy agudo, y eso es lo que yo considero que es la flauta. El 4 es la base armónica y rítmica, y también tiene la parte percutiva, porque al mismo tiempo repica, como lo dijo Laya, repica, hace los cortes, y también hacemos algo de percusión que está muy de moda ahorita, o sea, se ha puesto de moda nuevamente, pero es algo que se está haciendo desde hace muchos años, de hacer percusión con el 4, y esas suertes de percutir la madera, y, bueno, se hace cuando el tema lo provoca, pues, en un joropo, en una gaita, en un merengue, donde se puede hacer, entonces el 4 es la base, te voy a repetir, armónica, rítmica, pero también melódica, porque el 4 ya se ha demostrado de que es un instrumento cantante también, se puede llevar la melodía, y bueno, hay veces que se hacen dúos, tres voces, hacemos, o me dejan la melodía. Ensamble Gurrufío ofrece una música instrumental, contemporánea, versátil, multifacética, con el propósito de resaltar los valores culturales de los venezolanos y venezolanas. El propósito es interno, no es un propósito externo. Nosotros lo que hemos hecho es proponernos entre nosotros que vamos a hacer, primero que nada, una música que nos gusta muchísimo. El propósito fundamental para nosotros es el placer de hacer esa música. Interpretar la música tradicional venezolana, que la consideramos la música más maravillosa del mundo. Hacerla, interpretarla con el aporte que cada uno puede hacer, respetando siempre el espacio uno del otro, con el elemento siempre de la libertad dentro de una estructura preestablecida, con una cierta estructura, pero con mucha libertad de aportar las posibilidades y el talento y las ideas musicales de cada quien. Y tratando de llevar la música al escenario de la manera como lo hacemos en espontáneo, como lo hacemos en una reunión, por ejemplo, un cumpleaños de alguien, y así mismo tratamos de llevarlo al disco y nos gusta la improvisación. Y bueno, eso es simplemente lo que ha hecho Gurrufío. Pero yo creo que lo que lo caracteriza es las ganas individuales de cada quien. Lo que le ponemos, lo que dijo Laya hace rato, alguien propone una frase, una interpretación y por ahí se la seguimos, se la agarramos en el momento. Normalmente lo que tenemos preparado es la estructura del tema, el comienzo y el final. Lo que pasa en el medio, pasan cosas que en realidad no las hemos ensayado. Normalmente hacemos una especie de dibujo o un esquema, se hace un plano que Luis Julio normalmente lo dibuja de una manera muy cómica. Y bueno, entonces ahí nos arrancamos y nos encontramos en el camino. Y eso creo que es lo que ha hecho Gurrufío, sentir lo que hace para poder transmitirlo. El repertorio de Ensamble Gurrufío abarca trabajos de ayer y de hoy. A menudo, incluyendo sus propias composiciones originales, es enriquecido por el sentido musical de cada miembro. Esta agrupación ha editado más de 10 producciones discográficas. El primer disco del Ensamble Gurrufío fue un disco que produjo, imagínate tú, estamos hablando de 1984. En ese entonces éramos un quinteto. Alejandro Rodríguez desaparecido ya con el bajo, Aquiles Baez con la guitarra, Luis Julio Toro con la maflauta y este es el videoche octavo. Ese fue el primer disco. Un disco institucional. Luego vino el segundo disco también institucional, Maroa. Luego ese disco se editó en el año de 1991 para los Estados Unidos y para Japón simultáneamente. Y ese es el que más se conoce, pues. El disco Maroa quedó como siendo el primero, pues. Porque el otro nunca salió al público. De allí vinieron El Cruzado, El Trabadeo, vinieron otros discos institucionales de música del Caribe y de Aruba y Curazao. Luego vino el trabajo con la Serenata Guayanesa. Luego tuvimos otro integrante durante poco tiempo, que fue Jaime Martínez. Hicimos discos con sesiones con Moisés Torrealba, luego el de Serenata Guayanesa. Y luego Rufiós prácticamente detuvo las producciones discográficas. Nos dedicamos más a los conciertos y a viajar. Y ahora se editó el disco Cosas del Ayer, que fue una compilación, si se quiere, de temas que habíamos grabado latinoamericanos. Y luego hicimos el trabajo, hicimos La Camerata Creolla, con el cual se hicieron dos discos. Uno de ellos, bueno, La Camerata Creolla, el nombre como lo dice, primero un concierto en vivo en el Teresa Carreño. Y luego El Reto. Hicimos El Reto, con Florentino y el Diablo, una versión, la primera versión de este siglo. Y luego hicimos el trabajo de música infantil. Hicimos un trabajo con casi todos los temas infantiles con los que nos criamos, podíamos llamarlo así, de Ricky Ricky, todo el barquito. En la celebración del 25 aniversario en el mundo musical, Ensamble Gurrufío lanzó dos nuevas producciones, las cuales fueron grabadas con el brasileño Hamilton de Holanda y el venezolano Alfredo Naranjo. Atardecer y Cosas del Ayer, son algunas de las piezas interpretadas por este célebre cuarteto. Melodías que son preferidas por algunos de sus integrantes. Es una pieza que se llama Atardecer, que es una pieza que nos ha proporcionado muchísimas satisfacciones. Satisfacciones como grupo y satisfacciones individuales, porque es una pieza a través de la cual cualquiera de nosotros individualmente, o los cuatro al mismo tiempo, es una pieza que básicamente lo que expresa es amor, y a veces, gracias a esa pieza, hemos encontrado esa respuesta recíprocamente y eso produce una gran alegría. El tema que interpreta Ensamble Gurrufío, que siempre me ha gustado, es Cosas del Ayer, por la melodía, la parte de la armonía que tiene el tema, e inclusive la improvisación que cada uno está haciendo dentro del tema. Aunque yo no grabé en el tema, es un vals, un vals bellísimo, desde que Luis Julio empieza a hacer las escalas y le entrega a Cristóbal Soto y retoma a Cheo en un solo. Y después de que David también hace un fraseo con el contrabajo ya para la parte final, siempre me ha gustado ese bar, siempre me ha gustado Cosas del Ayer. De hecho, se los pido siempre a los muchachos que lo toquen en los conciertos en vivo. De Rafael Rincón, del maestro Rafael Rincón. Presentaciones en Colombia, México, Alemania, España, entre otros países, han convertido a Ensamble Gurrufío en una referencia mundial del altísimo nivel de la música tradicional venezolana. La improvisación es explotada al máximo por este cuarteto criollo. Su inspiración al momento de tocar, así como sus propuestas, son reveladas por ellos mismos. Normalmente la música tradicional venezolana está compuesta con letras. No solamente la música, sino con letras. Y lo primero que yo me ubico es en lo que dice esa letra, aunque no la estemos cantando, sino que esté sonando instrumentalmente, pero yo me ubico un poco en lo que dice esa poesía. Y eso, digamos, a mí me ayuda a poder interpretar de una manera más cómoda y sabiendo lo que está diciendo la letra y para tú poder hacerlo instrumentalmente. En el caso de la flauta, siendo la flauta el instrumento que en un gran porcentaje tiene la responsabilidad de la melodía, pues para mí también es muy importante, y como dice David, la mayoría de la música que nosotros hacemos es con letras. En la medida en que uno va pronunciando o cantando la canción internamente, eso le da coherencia y sentido a lo que uno está tocando. Soy la base de la rítmica junto con Cheo y junto con David. Y bueno, como lo dije hace rato, hago repiques con el 4 en joropo. El figuraje de la melodía. Exactamente, entonces, por ejemplo, un merengue y repiques que Cheo, se los cacto a veces y, oh, está chévere eso y me gusta. Igualmente con David, David a veces me propone cosas de salirnos del tiempo y volver a entrar en el tiempo de la música. O a veces los fraseos que hace Luis Julio son escalas, entonces, por ejemplo, que sea así, ejemplo, y se los cacto y lo hago con él. Esa es como que dice la propuesta del haya dentro de Gurrufío. Gurrufío ha sido merecedor del Premio Monseñor Pellín en 1998 por su aporte a la difusión de los valores culturales de nuestras regiones. Premio Nacional del Artista en 1999 por el espectáculo Ensamble Gurrufío 15 años, realizado en el Teresa Carreño, así como han sido beneméritos de otros premios y reconocimientos. Momentos buenos y malos han pasado en la vida de este cuarteto musical. Cheo Hurtado y Luis Julio Toro nos cuentan algunos momentos vividos que jamás olvidarán. Hay muchas anécdotas, hay muchas cosas maravillosas, sobre todo el nombre de Gurrufío. Una vez nos estaban esperando en Miami y entonces el carro que nos habían alquilado, que cuando fuimos no aparecía ni el nombre de Luis Julio, ni el de Laya, ni el de Cristóbal, ni el de ninguno de nosotros. Cuando buscamos, nosotros somos, el carro estaba alquilado al nombre del señor Gurrufío. Por ejemplo, imagínate, cuando estuve 25 años han pasado cosas bastante agradables. En una oportunidad en que estábamos haciendo una prueba de sonido en Denver, la prueba de sonido se fue alargando, y se fue alargando, y se fue alargando, y nosotros en ese momento, por la temperatura, hacía muchísimo calor en esa época en Denver. Y, bueno, nosotros tratándose de una prueba de sonido, andábamos en chores, en trajebaños, en shorts, en lo que sea, y en sandalias. Y resulta que la prueba de sonido se alargó tanto que no hubo tiempo de ir al hotel a cambiarnos y tuvimos que tocar así en trajebaños. Sí, es cierto. El maestro Cheo Hurtado señala la importancia de impulsar a los niños y niñas en la rama artística o deportiva. Los padres deben tomar esta iniciativa, ya que de esta forma atenderemos hombres y mujeres con valores sociales y culturales. La música tiene muchas andanzas y muchos caminos. Hay un gran trabajo ahí del sistema de orquesta, donde hay desde la parte infantil. Y siempre el 4 ha estado en todas las escuelas. El 4, todo lo que es la música ayuda a los jóvenes, y esto es con los padres, porque también la violencia se aprende. Y los instrumentos ayudan a alejar a los niños lo que es la música de la violencia. Pues nosotros no, de naturaleza, nosotros no somos violentos, ni somos agresivos. Eso se aprende. Entonces, una de las maneras es con la música, con el deporte, con la educación, y eso es uno de los grandes problemas sociales que tenemos. Y es un llamado, sobre todo a los padres, y un consejo para los niños. La música calma al espíritu. Es el arte que no se toca, es intangible. Y siempre tiene buenos mensajes. Hay algunas otras cosas por allí, que lo que lo llaman música, ¿no? Pero con otros mensajes de letras, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ese nuevo género del reggaetón. Hay que tener mucho cuidado por los mensajes, me refiero a las letras. El ritmo no tiene nada de particular, eso no... Pero hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Y también hay una televisión muy mala. Y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el trabajo es, hay que tener cuidado con nosotros los padres, en orientar muy bien a nuestros hijos. Y vuelvo a repetir, la violencia se aprende. Porque si logramos a tiempo desviar la atención de los muchachos hacia la violencia, con la música, con el deporte, las buenas costumbres, la educación y los valores, yo creo que Venezuela la vamos a encaminar por donde se debe. En perspectiva. Noel Marqués, músico, y quien dirige el Grupo Madera, define al Cuarteto Gurrufío como una extraordinaria agrupación criolla venezolana. Bueno, la agrupación Gurrufío es una de las extraordinarias formaciones musicales que tiene nuestro país donde se dan cita el aire popular reinterpretado con músicos de una gran talla de formación académica. Podemos señalar allí, pues, a uno de sus promotores, al Cheo, Cheo Gustavo. Es un grupo que tuvo mucho que ver con la República de Francia, entiendo, con París. Creo que uno de los puntos más importantes de su carrera se generó en esa unión de músicos provenientes o estudiando o viviendo en esa ciudad y en su devenir como colectivo artístico ha logrado, pues, un trabajo impresionante, impecable. Yo diría que una de las alternativas que tiene la música venezolana que sin perder su esencia, sin perder sus raíces, sin perder su estructura básica, pueda incorporar, pues, giros de las artes musicales académicas, lo cual le da, pues, un compendio, le da una proyección que verdaderamente es bien, le ha agradado. Y ahora, en una palabra, conoceremos gustos de los cuatro integrantes de Ensamble Gurrufío. Un libro. Los libros de la Biblia. Un instrumento musical. El cuatro. Una comida. Un sancoche morocotto de Adelor y Loco. Una esperanza. Amor. Una pasión. La música. Una canción. Atardecer. Un arte. La fotografía. Un color. Anaranjado. Una frase. No digas mentiras. Un deporte. Me gusta el biciclón. Un amor. Mis maracas. Un refrán. Más vale llegar tarde que temprano. La razón por la que se considera a este conjunto entre los más importantes del género no solamente descansa en su virtuosidad, sino también en su sentido contemporáneo, expresado a través del género tradicional urbano de la música venezolana. Todo esto hace que el cuarteto de Ensamble Gurrufío sea un grupo notable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!